Si ya están disfrutando de sus sagrados alimentos, muy probablemente vamos a tener pocos espectadores, pero bueno, la finalidad es que sepan que estamos aquí en los estudios de Remex Music, festejando nada, simplemente nos juntamos y íbamos a echarnos unas rolas, vamos a pachanguear, para que se armen las heladas, ok? Vamos a echar rolas, no sé si de Juan, de Pedro, de Pancho, pero con mucho cariño. Saludos para todos, de parte de mi compadre Pepe, de Tony Boy, de... Aunque no lo estén grabando, ayer estábamos grabando un video y estaba Luis Mario acá, le paso la cámara por el frente y un efecto que van a hacer en las pantallas gigantes de Lejano y todo, ya estaban allá con Tony y Luis Mario todavía, y también le hacen el bato. Digo, ya pagaron la cámara, güey, ya. Pero bueno, vamos a... Así se fue manejando. Vamos a echaros una de... Para el mono de los caretes. ¿De Ramón? ¿De Ramón allá? ¿De Ramón allá, güey? Ay, sí, mi compadre, el de la cámara, se quedó en la primera pantalla. ¿Verdad? Así nos salen. Bueno, cuando empezábamos en las cantinas, ¿va a compadre? Sí, muy chulada. Cuando empezábamos, nomás teníamos un disco, y cantábamos de todo mundo, de Ramón allá, de los caretes, de invasores, de los cardenales. Vamos a recordar como cuando tocábamos en el búfalo. Cuando tocábamos en el búfalo. Es que me está haciendo señas. Si quiere salir, a huevo. Si quiere salir, quiere salir. Ahora sí se va a levantar una vez. A ver cómo nos sale. Sí, muy chulada. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Desapareció Y hay un color y color Sin esperanza Debo que confierta Sin esperanza Debo que la vez Porque se fue Sin decidir a Dios Ay, volumina Dime que vuelve Cuando a mi aro Arde a tu empeano Ay, volumina Dime que vuelve Cuando regreso De nuevo el empeano Ay, volumina Y hace fue Lo que alejaba En tu corazón Y volumina En tu cuerpo De nuevo el empeano Desapareció Y voló Y voló Y voló Y voló Y la esperanza De que volviera Y la esperanza De que volviera Y la esperanza De que volviera Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza Ay, volví para Dime que no eres Cuando regresé No eres muy claro No eres muy claro No eres muy claro No eres muy claro No eres un turco No eres un turco El ping es más ¿A dónde ser? que sigue siendo el rey con mucho respeto, admiración y cariño para don Raymond la mera trompa del tren y para todos los bravos del norte para don José Luis Ayala para Fidencio que le de unos pollos para el señor Raúl Rosales para mi compadre Mario Mario Maricharar, mi tocayo y mi compadre de las tumbas David David con mucho cariño para sus esposas, para sus hijos, para los nietos para nietos de don Ramón que ella anda tocando el acordeón no tiene quien sacar, solo para todos me acordé de cuando cuando empezábamos los primeros bailes no, de verdad si se me ocurre con un hito de recuerdos los queremos compartir con ustedes estoy seguro que se van a divertir igual que nosotros que ha habido por ejemplo dice don Chayo vamos a entrar en los cardenales a ver en que tono está de ser parte es que ahorita que estaba en el Twitter tuita como dice Julio arroba zapata guión bajo pesado arroba grupo guión bajo pesado ahorita nos damos una foto y estaba de fondo don Cesario y don Chayín y los integrantes de los cardenales y le dije vamos a entrar a un cumbión y puso ahí alguien hubo fans que si nos cantábamos el vestido blanco esa la cantábamos allá primero en los jarritos cuando yo tocaba con los con mi compadre Pixi con mi compadre Lorenzo Villarreal con el ninja también mi compadre anduvo ahí los valientes o sea ya éramos socios desde más en antes verdad mi compadre y yo los onzaqué déjimelo yo iba a ser doctor nomás la letra tengo dice mamá yo iba a ser futbolista nomás que me deschoné la rodilla y ya no fui yo iba a jugar fútbol americano pero traigo una uña enterrada entonces padezco de ese malo yo es el luchador con relegados en la cabeza y tengo piojos y Julio ¿qué iba a ser tu luchador? biólogo marino biólogo marino nomás que pues vio la película esa de había una vez un barco chiquito y le chingai y se agüita vamos a ver si nos da esta rodada de don Chayo solo para todos los que nos están viendo compartan este video y coméntenselo a quien más confianza le tenga toma 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 ¿no? ¿no? ¿no puedes acercar la cámara para acá compadre para que vean hay que chingarse para hacer esa entrada saluda saluda espérame primero el saludo así no güey así mira así dale ah sí sí primero como que la cabecita la mano así nunca le he visto por eso me extraño porque no hiciste así ahí está y luego dice así a ver pues como que anunciar la canción y luego ya me toman señoras y señores muy buenas noches estamos en vivo desde Los Ángeles California saludando a todas las damitas y caballeros que están esta noche presente vamos a dedicarles un gran tema adelante de Don Chayo papo que bolita te ves con tu vestido blanco pareces un arroz que yo te estoy cortando ay qué bolita te ves con tu vestido blanco pareces un casnín que yo te estoy mirando no por favor ya no te tocas tu vestido blanco no no por favor que haya de celos que me estás matando no no por favor ya no te tocas tu vestido blanco no no por favor que haya de celos que me estás matando que bolita te ves con tu vestido blanco si te llevo al parque ahí te están chiflando ay qué bolita te ves con tu vestido blanco si te llevo al cine ahí te están mirando no por favor ya no te tocas tu vestido blanco no por favor que haya de celos que me estás matando no por favor ya no te tocas tu vestido blanco no por favor que haya de celos que me estás matando no por favor todos por la madre es que tenemos como 24 años que no te tocas por eso que haya de celos tú me estás matando por eso que nos contrataban no 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 ya no 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 ojalá que no esté viendo el reino de esta transmisión va a decir, está bien pendejo sacate el no trae celular, no trae saldo a ver adelante 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 ay que bonito ahí va ahí va No, no, no. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. No, 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 por favor, que ya de celos tú me estás matando. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. Si nos está yendo, a lo mejor Reynaldo se detiene, pero si nos está yendo Don Chayo va a decir, ¿Está buena esa rola? ¿Qué dice la raza? ¿Está buena o no está buena? ¿Sí? A ver, ¿cómo va? Gracias para todos. Ah, qué bueno que les gusta. Saludos para Irma, para Carolina, con mucho cariño, Escalante, Lupita Suara, saludos, Lupita, con mucho cariño. Vamos a intentar otra, así nomás, este... Ahora la de vestido rojo, ¿verdad? Sí, vestido rojo, ¿verdad? No, a una de las que le gusta mucho, la de la que le gusta mucho es la de la que le gusta mucho, es muy interesante. Este... Que se oiga bien tacuachona la batería, Luis Mario. Si te lleve a ver la pina, iba a decir, que bárbaro, me hubieran invitado, ¿verdad? Oye, no, pues saquen nuestras patas. Vayan trayéndose algo. Está bien pisteadora esta tarde, que bárbaro. Se esperan unas heladas. Vámonos, vámonos. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa y en el olor, de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual. Ahora cada vez que me reflejo en él, me veo más guapo, con unas sombras profundas, porque están más encuestas las luces. Quisiera que me hiciera mucha falta, y gritarte que regrese, pero aquí no hay novedad. Oh, 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 oh. Es que no puedo chupiar y comer que no, pero déjame echarme un trago de agua. Julio, tú me tienes las cabañas, no importa, tú no hablas. Era el único que ibas a hacer en esta canción, no llevaba tumbas, eran apagados. Sí señor, bueno vamos a aventarnos que comparez. Falta. Si nos saldrá la de. Si nos saldrá la de. Dejo. ¿Cómo empieza? ¿Como empieza? Falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Si está lloviendo allá, está chispeando Bueno, este... ¿Cuántos grados estamos ahí en Guadalhuice Antonio? Estamos como a 3 bajo cero. Allá en Guadalhuice están... Aquí estamos a 35 grados en Guadalhuice Pues como está retirado, ¿verdad? Pues están a 3 grados bajo cero. Tapamos a las niñas, te encargo bastante. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! El problema de las mamas sigue con el marroca ¿Está en el celular? Sí, no, no, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no, nunca me ha escuchado. ¿Pero cómo se llama? ¿Se chupa rosa? Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es lo que se llama? ¿Es lo que se llama? Pues ponla ahí, cabo. ¿Cómo se llama? Si volviera. Pues si volviera. No, no, no. ¿La deberías de traer? Ayer me dijiste. Es que no. Es que no están en la jugada, tú vuelta. Si volvieras, te la pongo demorada. Si volvieras a hacer otra de estas, no sé qué te vas. Este... Bueno, ¿puedo echar otra, compadre? Dile, si volviera, echamos la otra... La otra transmisión, ¿verdad? Sí. Este... De las que tocábamos, ¿cuándo empezamos? Ahí, claro. Es que esa la grabó mi compadre, Pepe, en el bajo eléctrico. Unos dos, gracias. Este... Cantábamos de... De Ramón. ¿Te acuerdas chiclando en la loma? Sí, sí. Después la ensayamos y mejor después las cantamos. Porque... Si íbamos... Hace... Veintitantos años fue nuestro... ¡Vamos! 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 Chapparra, mi amor, cópare. Chaparra dedo mi amor. Haz nada de los treleros. ¡Los treleros sí! ¡Australia! ¡Vamos! ¡Vámonos! carece de la cosa. ¿Qué? ¿Dónde estábaste? Jajajajajajaja ¿De disappearing? Como vos, papá y el Karen, pues anda y anda en las últimas compras, ¿verdad? Vamos a ver cómo sale esa. Están poniendo los aviones. ¡Hola! ¡Listo, abogado! ¡Listo, abogado! Yo no era su amigo, sincero, verdadero, por eso yo le pido, ahora que está en el cielo. Yo no era su amigo, sincero, verdadero, por eso yo le pido, ahora que está en el cielo. Recobre la alma de un ser que ha fallecido, no tenga con él, allá en su salmón rico. Recobre la alma de un ser que ha fallecido, ya con él, allá en su salmón rico. ¡Listo, abogado! ¡Listo, abogado! ¡Listo, abogado! ¡Listo, abogado! ¡Listo, abogado! ¡Listo, abogado! Bienvenidos a nuestros inicios, bueno, desde antes de grabar el disco, fue casi inmediato cuando nos juntamos y grabamos el primer disco de Aido Melvedar, pero pues había que buscar la papa ir a algunos bares, entre ellos, este, el que estaba por tu casa, ¿cómo se llama? El metro noventa. El metro noventa ahí con Chuy González, Chuy Rodríguez, perdón. La jeja casquería, todos los amigos de las casquerías. Bueno, Chuy Rodríguez que vamos a platicarles que una vez, este, ya cuando grabamos el disco, estábamos en una, ah, ya lo platicé en una transmisión en vivo, en otro bar ahí, donde ahorita hay un restaurante, en frente de, en otra esquina de galerías. Y se portaba medio mamilas el dueño, ya cuando sonó el de Aido Melvedar, este, nos traía aquí, pero bueno, mi compadre Pepe le digo que, pues, ni, 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 ni pagándonos diez veces más lo que empezamos a cobrar es que íbamos a ir con él, ¿verdad? Acá con Chuy Rodríguez pasó diferente, siempre un excelente trato hacia algunos servidores y le regalamos un, un, una tocada de pesado ahí en la cantina, ese día se puso a reventar, este, y bueno, lo hicimos de todo corazón porque, pues, hay que ser agradecido, ¿no? Pero estos son los, los temas que tocábamos antes y cuando teníamos nuestro primer disco, nuestro segundo disco para poder complementar el concierto, las actuaciones, pues, había que apoyarnos con, con todos estos temas de, de, de otros artistas que admiramos, respetamos y queremos mucho. Nos, nos despedimos. Sí, ya está, muchas gracias, disfrútenlo, disfrútenlo bastante, eh, lo vamos a dar con el corazón recordarlo, mucha nostalgia de pesado de estos primeros veinticinco años, recordarlo con los primeros veinticinco años, un abrazo para todos. ¿Totoño? ¿Están todos entumidos? Saludos a todas las razas, no, es que para allá está muy frío, parís. Saludos a todas las razas, muchas gracias por el apoyo. ¿Y el Mario Garza? Saludos a raza de Flay y del Carmen, mañana nos vemos, ¿verdad? No, el viernes nos vemos allá. Las cabañas allá, con Julio también hacen las cabañas. Un abrazo a toda la gente de Santiago, para allá, para arriba. Saludos. Vamos a despedirnos con este guapaquito que me vente de noche. Hay usted, a través del Facebook, nos puede decir cómo le vamos a poner a este guapango. Está tan sencillito porque toco poquito, pero pinchito. Nos vemos en el año 16 y 17 de febrero, en cinco años. Gracias. Gracias.